Entre ellos, firmas consagradas y noveles en el panorama literario cubano y mundial. Revisan un quinquenio de su quehacer en tiempos de pandemia, crisis económica y avances en la tecnología digital, un debate que inicia por la de escritores, las asambleas de las cinco asociaciones de la filial Cienfueguera de la UNIAT, previas al décimo congreso de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana. Coloquios, concursos, peñas, la Feria Internacional y otros espacios como el Café Literario han consolidado los centros provincial del libro y la literatura y el de promoción Florentino Morales. Pero sigue siendo preocupación jerarquizar la promoción de títulos en la Dionisio San Román, única librería hoy en Cienfuegos, recuperada tras una millonaria inversión. Que esa librería sea el lugar de la espiritualidad de la ciudad de Cienfuegos, que siempre lo fue, igual que a la biblioteca. Esos eran para nosotros los dos referentes institucionales, las librerías de Cienfuegos las que más vendían. Retrocesos en la política cultural, la necesidad de atemperarse a las ediciones digitales y la pérdida de la función promocional del arte, tras una visión economicista en empresas como Artex, figuraron en la agenda. ¿Qué estamos haciendo para nuestros niños a veces? ¿Qué le estamos dando? Los escritores tenemos que ir más a las escuelas, si no, no nos traen nosotros ir, porque ese es el futuro de nosotros. Los talleres hay que bajar las escalas, mira, nosotros llegamos a un punto de nuestra obra, ok, nuestra individualidad, ok, nuestros premios, ok, pero estamos en un proyecto, supongo yo, al menos desde mi perspectiva, donde queremos transformar determinadas cuestiones que nosotros mismos estamos diciendo, ¿cómo? Como gremio, como individuo, que están mal, pero ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? Hay que buscar términos económicos que hagan funcionar esto también, y el hecho de que repitamos peñas insaciablemente, con las mismas personas, en los mismos espacios, no buscamos soluciones a eso, es un problema del gremio nuestro, o son con artistas nuestros, tenemos que buscar soluciones a esta promoción de los artistas. Debates en torno al rol de la UNIAT en la espiritualidad de la nación, con sus mejores creadores, construyendo juntos el décimo congreso desde sus bases. Inmari Barcia, Notisur.